Hola mortales, en este video hablaré finalmente de un personaje que me llamó poderosamente la atención, y ese es el simpático, afable y muy ponderado Dr. Kiljoy, mi favorito de todos. Y es que su estilo de años 30 o 40 debo admitir que es una de las temáticas que más me gusta, sin dejar de lado su acento del atlántico medio que admito me fascina cada vez que lo escucho hablar. Narcisista por excelencia, el Dr. Kiljoy quiere tener la cura del problema de Torque, eligiéndolo como su paciente favorito al tener un estado mental bastante complejo que seduce su vanidad científica o psiquiátrica podríamos decir, por lo que daremos inicio a este show abriendo las puertas de su majestuoso consultorio. Espero lo disfruten. El Dr. Q. L. Kiljoy fue un psiquiatra y médico que pasó gran parte de su carrera trabajando en el manicomio de la isla Carnie. Se especializaba en tratar enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía grave, así como en abordar trastorno disociativo de la personalidad y otras psicosis complicadas. Sin embargo, sus métodos de tratamiento eran muy polémicos. Muchos los consideraban peligrosos y abusivos, e incluso se decía que resultaban mortales en algunos casos. A pesar de su aparente desprecio por la vida humana y las críticas a sus prácticas, hay quienes creen que en el fondo sus intenciones eran de ayudar a los pacientes. El Dr. Kiljoy es con mucho el más humano de todos los fantasmas de la serie, y no presenta ninguna de las deformidades que exhiben otras apariciones, quizá debido a su posible forma deliberada de obtener la inmortalidad. Es un caballero alto, delgado y de aspecto digno, fácilmente reconocible tanto en persona como en los cuadros por su pelo peinado hacia atrás, su bigote viuda y su bigote implacablemente depilado. Perpetuamente vestido con el atuendo estereotipado de un cirujano, Kiljoy se distingue además por el delantal manchado de sangre y el espejo de cabeza que lleva. Sin embargo, en consonancia con su aire de sofisticación, lleva claramente un chaleco y una pajarita bajo el delantal, estos últimos claramente visibles en la mayoría de sus apariciones. Otra diferencia entre Kiljoy y los demás fantasmas de Carnegie y Baltimore es su forma de manifestación. En lugar de materializarse de la nada como Copperfield o de surgir del gas o la electricidad como Hermes y Horacio, lo más habitual es que aparezca como una imagen tridimensional incolora producida por proyectores de cine especialmente diseñados. Aunque aparentemente incapaz de interactuar con el mundo físico, su capacidad para controlar la tecnología distinta de sus proyectores le permite aparecer prácticamente en cualquier lugar, siempre que el entorno sea lo suficientemente oscuro como para sostener su imagen y que sus proyectores permanezcan intactos. Durante la secuela, Kiljoy también muestra el poder de comunicarse con Thor a través de televisores y cines de todo Baltimore, durante la cual también manifiesta un laboratorio en el fondo, aunque no se sabe si se trata de un lugar real o simplemente una ilusión ideada en aras de su emisión sobrenatural. El Dr. Kiljoy es una figura grandiosa y profundamente narcisista dotada de un carisma urbano y retorcido. No puede evitar enamorarse del sonido de su propia voz y busca cualquier oportunidad para hablar de forma casi mesiánica sobre sus habilidades como cirujano, psiquiatra y actor. En el manicomio no pierde la ocasión de presumir de ser una estrella de proporciones sin precedentes, alardeando de haber descubierto aspectos de la psique humana que nadie más ha llegado a ver, lo que según él lo hace merecedor de atención internacional. Cada vez que aparece, Kiljoy convierte la escena en un espectáculo, exhibiendo gestos teatrales exagerados y utilizando un lenguaje rebuscado, lleno de promesas escalofriantes sobre la experiencia que sus pacientes vivirán. Además, se toma la libertad de interrumpir sus monólogos con demostraciones burdas de su poder sobre la realidad física, enfatizando aún más su necesidad de asombrar y dominar a quienes lo rodean. El Dr. Kiljoy, fiel a su lado de actor, disfruta sumergirse en monólogos sobre las glorias del teatro, la edad de oro de la radio y de los grandes éxitos de Hollywood. No duda en regalarle a Thor soliloquios clásicos de Shakespeare sin preocupar si su audiencia le presta atención o no. En realidad, están demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Aunque es casi intangible y difícil de dañar, cuando alguien ataca a sus proyectores en el laboratorio del manicomio, se desata una rabia inmediata. En esos momentos, no duda en calificar a Thor de bárbaro ni ardental, y se muestra horrorizado ante la idea de que alguien intente aplastar a una de las estrellas más brillantes del cielo. Finalmente, cuando el último proyector de la sala es destruido, su ego se ve obligado a enterrar por un momento, lo que resulta una rápida curación de Thor. Después del ego de Kiljoy, está su deseo de experimentar, analizar y crear, a menudo con métodos violentos de pesadilla. Es en este deseo donde las ambiciones utópicas y la insensibilidad sociópata del doctor encuentran su expresión más común. Después de haberle dado a Thor un medio para controlar su forma de rabia en su escena introductoria como parte del primer paso para curarle adecuadamente, Kiljoy le da una conferencia sobre el procedimiento adecuado para la inyección letal, utilizando a un preso vivo como sujeto de prueba. Durante esta escena, Kiljoy abandona su procedimiento habitual en favor de simplemente lacerar al preso hasta la muerte con un bisturí, alegando que… no estamos tratando de ser humano de todos modos. La visión del recluso muerto y mutilado horroriza incluso a Dallas, un delincuente optimista pero experimentado, en parte debido al hecho de que él y el recluso eran amantes. Explorando el manicomio se descubren otros horores infligidos a los eos que allí se relajan. Uno quedó inconsciente después de tratamientos extremos, destinados a domar su cerebro. Otro se sacó los ojos fatalmente después de presenciar algo horrible en una habitación llena de manchas de tinta de Rochard. Un tercero perdió sus cuatro extremidades y quedó retorciéndose indefenso en una celda colchonada, aparentemente porque su cuerpo amenazaba la seguridad de su mente. En el segundo juego, la insensibilidad y la predilección por la investigación brutal de Killjoy se manifiestan aún más claramente. Frustrado por la chusma de héroe nómanos que invaden su laboratorio improvisado, decide realizar experimentos con narcóticos purificados en sus cerebros, un acto que resulta catastrófico. Todos, menos uno del grupo desafortunado, mueren en causa de explosiones craneales. Este acto de desprecio hacia la vida humana refuerza su carácter sociopático y su frío enfoque en la investigación como una forma de arte. Además, uno de los giros más sorprendentes de sus experimentos es la modificación de los leyes, a quienes otorga el poder de la reanimación utilizando sus máquinas. Las motivaciones de Killjoy para llevar a cabo estas modificaciones son ambiguas. Sin embargo, los monólogos que emergen del manicomio sugieren que su intención era hacer de ellas coprotagonistas en sus constantes intentos de representar su propia obra. Su desdén por la religión es evidente, lo que se manifiesta en un desprecio a Seyaira, a quien considera un fanático engreído. Esta visión negativa hacia los devotos religiosos contrasta con su aprecio por el arte dramático, que él mismo eleva al nivel de un templo de las artes. A pesar de su narcisismo, falta de empatía y desprecio por la moral y la ética, el Dr. Killjoy parece tener un genuino deseo de ayudar a los demás. Bran Struman, un personaje que observa de cerca sus acciones, cree firmemente en la pureza de las intenciones de Killjoy, aunque reconoce que han sido corrompidas por las influencias sobrenaturales de la isla Calme. Esta narrativa se complica aún más por la percepción de los fantasmas de los pacientes del manicomio, quienes parecen convencidos de que los tratamientos que recibieron de Killjoy les brindaron una segunda oportunidad en la vida, mostrando una extraña gratitud por los sufrimientos que experimentaron. Killjoy, por su parte, reflexiona melancólicamente sobre la escasa cantidad de pacientes que sobrevivieron para beneficiarse de su visión de un mundo mejor. Sin embargo, esta tristeza no conlleva un sentido de responsabilidad o culpa por los resultados de sus experimentos. En cambio, sus reflexiones se centran más en su deseo de crear un futuro brillante, sin que parezca importar cuánto sacrificio haya que hacer en el proceso. En el presente de la historia, los métodos que emplea para curar a Tork de sus demonios internos son sin duda extremos y notorios. Sin embargo, si el jugador opta por un camino bueno o neutral en su recorrido, los esfuerzos de Killjoy eventualmente muestran resultados. En el clímax del juego, Tork usa la máquina de renacimiento de Killjoy para destruir su odio, logrando así liberarse del control pernicioso que su rasgo de personalidad maligna ejercía sobre él, aunque se deja entrever que esta solución puede ser solamente temporal. Asimismo, sus ademanes afables, aunque teatrales y deliberadamente exagerados, no son de naturaleza totalmente artificial. Killjoy es realmente un caballero afable. Siempre se alegra de ver a Tork y reacciona con sardónica aprobación ante los actos más benévolos de Tork a lo largo del juego, llegando incluso a expresar su pesar cuando Tork se ve obligado a recuperar su modo furia durante Tice That Bind. Como ya se ha dicho, quiere ayudar de verdad a Tork, e incluso llega a aceptar su derrota temporal en la batalla contra el jefe como señal de que debe ser más rápido al tratarle. Por si fuera poco, sus esfuerzos por curar a Tork no se limitan a la experimentación, ya que en el segundo juego llega incluso a servir de guía a los jugadores, dirigiéndoles a través del laberinto de calles en ruinas hasta el rastro de Blackmoor. Killjoy trabajó en un manicomio a principios del siglo XX donde aplicaba métodos deplorables que lamentablemente resultaban en la muerte de muchos de sus pacientes. Su destino final es un enigma, pero su espíritu parece seguir presente a través de los viejos proyectores de cine que evocan su oscura historia. Desde su primer encuentro, Killjoy muestra un interés particular por Tork, intentando ayudarlo a enfrentar su inestabilidad mental, aunque sus razones no están del todo claras. A lo largo del juego, Tork tiene varias interacciones con Killjoy, y en un momento decisivo, se enfrenta a él en el antiguo asilo en ruinas. Allí, Tork destruye los proyectores de Killjoy, un acto que simboliza su lucha contra los fantasmas de su pasado. Después de este enfrentamiento, Killjoy hace una aparición final, entregándole a Tork un diagnóstico y un dispositivo que se presenta como su cura. Este dispositivo patentado por Killjoy permite disparar energía y resulta crucial para que Tork pueda vencer el odio que lo consume en los muelles. Al hacerlo, Tork no solo se enfrenta a sus propios demonios, sino que también logra liberarse y es rescatado de la siniestra isla de Carnate por un esquife. En última instancia, Killjoy representa una conexión con el pasado, recordando las luchas y sufrimientos que han marcado la vida de Tork. El antiguo operador del Instituto Carne y para Alienados ha seguido a Tork hasta Baltimore, decidido ayudarlo a entender su mente y con suerte curar su demencia. Como médico, su intención puede ser comprensible, pero sus métodos son, cuando menos, cuestionables. Actúa como una especie de guía para Tork, pero la naturaleza de su orientación está rodeada de dudas. En una entrada de su diario, el médico menciona que los malefactors han aparecido en diferentes partes del mundo durante años, pero los incidentes en Carnate y Baltimore son los primeros en ocurrir en grandes cantidades. Esto sugiere que Tork, con su oscuro pasado, podría estar relacionado con estas manifestaciones. Incluso podría ser que el propio Blackmore, en lugar de ser simplemente un alter ego resultado de la enfermedad mental de Tork, sea en realidad un demonio o espíritu de origen sobrenatural, similar a los malefactors. Antes del enfrentamiento final entre Tork y Blackmore, el doctor insinúa que conoció a la madre de Tork en una ocasión, lo que sugiere que existe una conexión más profunda entre ambos personajes, una relación que aún no ha sido revelada por completo. Y para finalizar, narraré el archivo de su descripción. Una de las leyendas más persistentes de Abbott habla del Dr. Kiljoy, un psiquiatra y cirujano bastante loco que dirigía un manicomio en Carmen. Investigando por mi cuenta, descubrí que efectivamente existió, aunque nadie sabe qué historias son ciertas y cuáles inventadas. Desde el cataclismo, he visto tres veces a un cirujano formado de pura luz que recuerda a la proyección de una película de 16 milímetros. ¿Podría tratarse del buen doctor? Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytus.